¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo peor, mijo. ¿Qué le pasó? No, mentira, lo peor. No, no, borre ese amor. ¿Por qué estás llorando? Ya no me quieres. ¿Por qué Facebook me reacciona a la página? ¿La página? El perfil. ¿Y por qué? ¿Y en Taique? Ya no voy a ir a trabajar en otra cosa. ¿Qué va a trabajar? No sé. ¿Está buscando trabajo? Alguien que nos dé trabajo, por favor. Que no haya que trabajar mucho. ¿Qué? Que no haya que trabajar mucho y que paguen bien. No, ustedes saben que yo no envío el güito para trabajar. No, pero igual. No, tengo mucha rabia. ¿Y por qué le han reaccionado? No sé. ¿Cómo sabe? ¿Y entonces? ¿Está atrapado? ¿Está atrapado? ¿Está atrapado? ¿Está atrapado? ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cómo da yo ya? ¿La volverá a empezar de cero? ¿Qué piensan tú? 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 ¿Y por qué fue? No sé. No sé. No sé. ¿Es que simplemente infraccionó a ti y ya? ¿Qué piensan tú? Sí, digo. ¿Y él no sabe por qué sí o qué? En el mejor momento. ¿Cierto? Eso es lo que más duele. Lo que más rabia da. Bueno, entonces ya saben Que si en este video ¿Tienes algún trabajo por ahí? Vamos a ver Nos avisa Hola, mija Hola ¿Qué le han dicho? Pero cálmese usted, mija Calmarse ¿Estás haciendo así, pues? ¿Ah?